Tiene la palabra el Honorable Senador de la Provincia de Monseñor Noel, Héctor Acosta. Buenas tardes, Honorable Presidente del Senado, y buenas tardes a los honorables senadores y grandes amigos. En esta oportunidad, mis palabras van dirigidas con el ánimo de que todos los que estamos aquí pongamos de una vez y por todas la mente y el corazón en el alma del pueblo. Que fueron los que no eligieron para cumplir cuatro años legislando en favor de cada uno de ellos. Es el momento de que cada uno de nosotros empecemos a pensar en la gente humilde de nuestras comunidades. Es un tiempo de cambio, de verdadero cambio, donde todos los proyectos que entren a este hemiciclo deben ser apoyados y respaldados por cada uno de nosotros. Siempre y cuando vayan en beneficio de la gente humilde de nuestras comunidades. El país necesita que nosotros, sus representantes, demos un ejemplo vivo de cambio y de que vamos a deponer actitudes y vamos a echar a un lado la política para atender a nuestra gente, esa que se levantaron temprano el 5 de julio y que con su voto nos dijeron a cada uno de nosotros que contaban con nosotros para defender sus intereses, lo que necesitan en sus comunidades, lo que necesitan en sus comunidades y para eso debemos de estar aquí. Los invito a todos, nueva vez, a que seamos fiel a la Constitución y a las leyes, pero además que pongamos de manifiesto los principios familiares en cada una de las decisiones que vayamos a tomar en este Congreso. Es y está de más que todos debemos unirnos en una gran oración y felicito al compañero de Peravia por esa maravillosa iniciativa de orar para poner en las manos de Dios estos cuatro años de gestión. Pero repito, debemos todos de orar y pedirle a Dios para que nos dé la oportunidad de seguir viendo a los hombres y mujeres de nuestro país recobrar la salud luego del azote de esta pandemia del coronavirus. Esta es una realidad que a todos, de una forma u otra, nos ha tocado vivir. Y lamentable los que ya han fallecido o los que están convalescientes en un hospital o una clínica. Pero también el aplauso y el abrazo para los médicos, enfermeras, bioanalistas, cabilleros, choferes de ambulancia, a todas esas gentes que son los reales protagonistas de que todavía en nuestro país exista gente con vida. Porque no tenemos camas en los hospitales y las atenciones son muy débiles. Y nosotros estamos bendecidos por Dios porque nos ha ayudado a que esta pandemia, con todo y lo débil de nuestro sistema de salud, hemos podido sobrevivir a ella. Desde aquí, mi abrazo, mi solidaridad a todo el personal de salud que ha hecho un maravilloso esfuerzo por mantener con vida a nuestro país. Muchas gracias. Gracias.